No por terremoto, pero una combinación de deslizamientos de tierras submarinas provocadas por una erupción del volcán Krakatoa y la marea alta durante la luna llena, habrían causado el tsunami que dejó en Indonesia más de 200 muertos y centenares de heridos. El fenómeno mortal registrado anoche no tuvo aviso como un temblor, sino que de golpe el agua llegó del océano con la desprevenida población, incluyendo los asistentes a un concierto con dos de los músicos muertos al golpear el líquido en la tarima e inundar el lugar. Dos gigantescas olas irrumpieron, siendo la segunda devastadora, causando las muertes, heridos, casas y edificios destrozados. Sin terreboto, tan poco tiempo para que las autoridades emitieran una alerta, estaban las víctimas condenadas. El suceso en el noroeste de la isla de Java tiene confusas a las autoridades, pero una primera evaluación apunta a un evento desencadenado por el Krakatoa, que viernes y sábado tuvo repetidas explosiones. Irónicamente, cuando las olas llegaron, el volcán estaba en calma, lo que enredó aún más oficializar las causas del tsunami. Ubicada en una llamada zona de fuego en el Pacífico, el país es altamente vulnerable y solo en 1963, el antiguo volcán tuvo una de las erupciones más violentas que se recuerden, con tsunamis masivos, horas de 41 metros, que mataron a más de 30.000 personas. Las erupciones fueron equivalentes a 500 megatones de TNT, 13.000 veces la energía de bomba nuclear. Lanzada sobre Hiroshima en 1945, Roy Arthur's HCH.